¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, el dólar en la Argentina está metiendo ruido en la campaña. Es un tema que está en todos los medios de comunicación, pero lo que tenemos que decir es que no hay que tenerle miedo a este ruido del dólar. Claro, superó la barrera de los 17 pesos y comenzamos a preguntarnos a dónde termina el dólar. No va a ir mucho más que eso, porque además las explicaciones son muy claras. ¿Por qué el dólar está subiendo y hace ruido? Porque estuvo muy bajo. ¿Qué significa que estuvo muy bajo? Que influyeron tres factores para que esté bajo en los primeros cinco meses. Primero, la bicicleta financiera. Como la tasa de interés estaba tan alta en la Argentina, los que tienen dólares en el exterior traen los dólares acá, venden los dólares, compran pesos y se iban a la tasa de interés. Esta tasa de interés del 24% no la tienen en ningún país. El otro tema, el blanqueo de capitales. Toda la gente que trajo el dinero del exterior para blanquearlo y aprovechar el blanqueo de capitales sin penalidades, con una pequeña costo económico, eso hizo que entren muchos dólares. Entonces, la oferta de dólares era muy amplia. Y el tercer aspecto fue que los exportadores no liquidaban dólares porque sentían que estaba barato y además las materias primas que vende la Argentina al mundo mantuvieron su precio o en algunos casos bajaron. Esto hizo que los cinco primeros meses el dólar esté bajo. ¿Y ahora qué ocurrió? Bueno, ahora bancos dolarizan su cartera. Y es lógico que quieran dolarizar porque se desdolarizaron cuando la gente demandaba dólares. La estacionalidad. Viene julio. Mucha gente sale a comprar dólares para las vacaciones. La crisis con Brasil asustó a algunos inversores que se fueron a dolarizar porque es nuestro principal socio. Y además esto de que la Argentina no pueda haber salido de la calificación de país frontera para ser país emergente porque quieren esperar para reclasificar a la Argentina para ver si Macri puede manejar bien la economía después de las elecciones. O sea que las elecciones influyeron en esta recalificación. Entonces hubo gente, hubo inversores que se comenzaron a dolarizar. No hay más para decir. No hay que generar fantasmas. Lo que sí los distintos medios ensayaron distintas explicaciones. Uno dijeron, ¿saben por qué sube el dólar? Lo está haciendo subir Macri. Porque quiere meter miedo que si se vota Cristina puede venir un problema económico. Otros dijeron, no, mirá, en realidad el dólar sube porque son los antimacristas que quieren mandarle un mensaje al electorado diciendo, ves Macri, no puede manejar una de las variables de la economía. Y otros más sensatos donde nosotros nos inscribimos dicen que fue el mercado, la oferta y la demanda. Señores, hubo mucha oferta en los primeros cinco meses, ahora hay una mayor demanda. Y el Banco Central no está interviniendo. O sea, subió el dólar, subió la demanda y el Banco Central no salió a ofrecer dólares. Bien. Las elecciones de octubre van a tener grandes titulares. Ya lo adelantamos. Pero no va a haber grandes cambios. Van a hacer más ruido los titulares que los cambios. Porque la composición del Congreso no va a tener grandes cambios. Tanto el PRO como el masismo como el peronismo ponen el 50% de las bancas en juego. Por lo tanto, ponen muy poco en juego. Entonces va a haber algunos cambios. A ver, si crece un poco más el número de kirchneristas, puede ser que en el Congreso sea más difícil negociar. Si no le va bien a Cristina, las leyes van a seguir saliendo por consenso. En definitiva, les quiero decir una cosa. Se habla mucho, hay mucho ruido, se volvió todo muy áspero. No se va a modificar sustancialmente la composición del Congreso. Pero bueno, esta es la Argentina pasional. Objetivamente, la economía va a llegar mejor, la inflación más baja, el consumo va a subir y las paritarias van a estar terminadas. Este es el mundo ideal para nada. Pero la economía llega a octubre con mejores indicadores de lo que tiene actualmente. Y los inversores, si ven que Macri tiene una buena performance electoral, van a acelerar las inversiones que hoy tienen frenada y es lógico. Si yo fuera inversor, diría, quiero ver qué le pasa a este presidente si va a tener buena capacidad de gobernabilidad para invertir mi dinero en la Argentina. De esto se trata, vamos a hablar en este programa. Y también vamos a hablar de la revolución aerocomercial que está ocurriendo en la Argentina y que Tucumán es parte. Vamos a tener un crecimiento cualitativo y cuantitativo de la oferta aerocomercial y además la cantidad de precios que va a haber nos van a beneficiar de una manera que todavía no estamos tomando conciencia de este tema. Vamos a volver a hablar esta noche también de las obras que se están llevando a cabo en el aeropuerto porque mucha gente nos preguntan a los periodistas si el primero de septiembre ya se va a volar desde Tucumán porque quieren sacar los pasajes, porque el último día de agosto tendrían que estar terminadas las obras. Los antecedentes de esta empresa que cuando remodeló el aeropuerto de Mendoza lo entregó dos días antes de la fecha prevista. Y además otro dato para tener en cuenta, si no lo entregan la fecha prevista tiene penalidades tan grandes que es preferible duplicar la dotación de personas y la cantidad de maquinarias para trabajar y acelerar que pagar las penalidades por un día o dos días de atraso. Estos son los temas de esta noche después de los auspicios nuestros invitados.